Si el dolor nos separó Si fue el temor, tal vez los dos Y ahora estoy, buscándolo Tal vez podamos saber, qué nos pasó Porque hay dos palabras doradas Y en el tiempo me encontré congeladas Porque tu voz suena a la distancia Y el silencio se rompió en tu mirada Siéntelo Me he quedado en tu piel Y tal vez recuerdes que ayer te vi creer Porque hay dos palabras doradas Que en el tiempo me encontré congeladas Porque tu voz suena a la distancia Y en silencio recordé que No quiero olvidarte No puedo olvidarte así No quiero dejarte No quiero olvidarte 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 Dejarte ir Dejarte ir Dejarte ir Gracias por ver el video